hola a todos soy jr muñiz gracias por estar con nosotros en el canal gracias por entrar seguirnos suscribirse en youtube en instagram facebook twitter y en todas las redes sociales bajo el nombre nos dijo jr dijo jr gracias a todos los que están en todo el planeta donde quiera que estés un abrazo para ti vamos con la nota de hoy todos sabemos que la naturaleza es buenísima con nosotros es bien sabido que la naturaleza aparte de lo buena que es no perdona y sí que puede llegar a causar mucho daño ya lo sabemos por los grandes fenómenos atmosféricos hemos vivido en puerto rico los últimos años los temblores tomado las inundaciones las lluvias torres iniciales permiten la naturaleza ha vuelto a hacer de las suyas las pruebas han sido innumerables que la naturaleza puede hacer daño el pasado viernes 23 los pasajeros de un crucero de la royal caribbean fueron testigos de una ráfaga de viento de acuerdo con vídeos compartidos en redes sociales una brutal ráfaga de viento causa pánico y terror en medio del mar mientras estaban en una tarde normal de crucero en royal caribbean los pasajeros fueron sorprendidos por esta repentina ráfaga de viento de acuerdo con declaraciones a la cadena fox 35 la misma empresa del barco mencionó que fue fuerte el mal trago para las personas del lugar apenas iniciaba sillas mesas gorros sombrillas todo empezó a volar de un lado a otro dentro de la embarcación según las imágenes de vídeo las personas caminaban en cuclillas y sostenían se sostenían de las balandras y de los barandales para no salir volando del barco la circulación que estaba en la piscina fueron las más afectadas debido a las cosas que caían peligrosamente de los pisos superiores niños eran recordados por sus padres y madres incluso en un en algún momento una de las sillas cayó sobre un coche por fortuna la madre tenía en los brazos al beber había nadie en el coche royal caribbean se pronunció relacionado a esto según el periódico primera hora están viendo los cuales que han escrito publicado en las redes sociales tomados con celulares aunque el hecho no fue culpa del famoso crucero la empresa se pronunció al respecto las ráfagas repentinas repentina de vientos fuertes duró un breve periodo y no provocó heridos graves entre nuestros clientes o la tripulación de la empresa a la cadena fox 35 news agregó el independence of the seas continuó su viaje llegando a agregaron que el independence continuó su viaje llegando a las bahamas según lo programado afortunadamente el trago amargo que vivieron los pasajeros trató de unos segundos agraciadamente nadie resultó herido nadie resultó muerto nadie salió volando de la embarcación simplemente con señales de la naturaleza naturaleza nos está diciendo que estoy aquí protégeme cuídame tan sencillo como eso lo dijo junior agradeciendo como siempre el que ustedes estén conectados con nosotros siempre es un placer trabajar todos los días trayendo información en último momento ahí podemos ver la foto el corre y corre de la embarcación gracias 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 por estar con nosotros ya era hasta la próxima bendiciones restaurante de leite en el cian si profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 9 69 22 una empresa en las manos de dios papa de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos autopark sector 4 calles yauco 9 13 0000 1 1 1 2 2 2 2